hola a todos mi nombre es jené bienvenido a mi cocina cocinando con sabor lo que vamos a estar preparando es un dulce agrio muslo de pollo y ya este muslo ya yo lo había lavado y de ingredientes solamente leche pimienta negra le voy a estar dando los otros ingredientes que le voy a estar echando como queremos bueno aquí estamos lo primero que vamos a echar es la papa aquí yo había picado todo papá en este trozo de tamaño sólo vamos a añadir esto primeramente y luego tengo aquí dos zanahorias que pique en este tamaño se lo he echado también y le voy a echar media cebolla salvi y pimientos amarillo también tengo aquí tomate tomate esto es una taza y voy a ponerle parte de ajo a esto lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar para que vaya incorporándose todos los ingredientes y ahora en este momento lo que voy a añadirle son ocho pedazos de muslo ya este muslo yo lo voy a amaneado con pimienta negra solamente porque voy a estar usando salsas de teriyaki y no quiero sobrepasar me enlazar solo en este proceso si es un momento voy a echarle un cuarto taza de salsa de teriyaki que ya estoy usando es esta y tengo media taza de azúcar morena de la clarita estoy asegurándome que no esté en pedazos grandes y también le voy a echar media taza de agua en este preciso momento también lo que voy a hacer es que lo voy a mezclar para que vaya mezclándose todos los sabores que le eche la salsa de teriyaki y la azúcar morena y lo que vamos a hacer es que después que lo mezclemos lo vamos a tapar y lo vamos a dejar ahí cocinando por aproximadamente 4 horas en esta olla de azúcar que yo tengo harto luego voy a estar confirmando si no necesita más ingredientes pero primeramente lo voy a estar probando está bien de sabor vamos a taparlo y como dije déjenlo ahí por aproximadamente 4 horas en alto volvemos luego miren a mí se me invito a decirle que usted puede hacerlo en diferentes formas no tiene que ser exactamente en esta forma usted si quiere miren puede coger muro de pollo o cadera o pechuga lo que pueden hacer es que lo marinean con sal y pimienta y un poquito de ajo en polvo cojo con una bolsa de stuffing de pollo y lo van a echar en un bolsito le van a echar una lata de crema de pollo y una lata de caldo de pollo media lo vas a mezclar también le vas a echar un sobrecito de polvo de ranch lo mezcla y luego lo añade todo junto y lo deja ir por aproximadamente en cuatro horas si lo vas a dejar bajito lo dejas por ocho horas son esa es la forma que lo puede hacer o si lo quiere hacer con barbecue o en salsa todo depende esa es la forma que usted puede hacerlo yo de la madre estoy dando la manera que lo puedes hacer son mi gente hermosa mira el toque final como quedó la carne no está muy aguadito de leche mezclé agua con fécula de maíz y lo espesé un poquito pero se ve muy líquida pero ni modo a mí me gusta con cardo está ahí por cuatro horas y ya está hecho que si se puede salir solo del hueso que lo disfruten bueno mi gente espero que le habían gustado este vídeo espero que lo habían disfrutado no se olviden suscribirse a mi canal y darle el dedito si le gustó este vídeo compártanlo con sus amistades o sus familias que pasen buenas noches y que dios me lo esté bendiciendo cada uno de ustedes y que pasen buenas noches bye bye hasta la próxima